Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Una reunión muy interesante, nosotros siempre mantenemos un contacto muy fluido, pero estamos terminando las gestiones y hay que dejar todo bien prolijo, bien ordenado, y bueno, todavía nos quedan dos meses en los que, en esta gran crisis financiera económica que sufrimos en el país, tenemos que ser muy cautos y muy prudentes en el cierre de las administraciones. Y bueno, nos juntamos también para hacer una valoración de todo el camino construido durante estos cuatro años, con todas las obras, la provincia de Río Negro siempre ha estado muy presente en nuestra ciudad, bueno, nos tocaba, tanto a la gobernadora como a mí, valorar estos últimos cuatro años. Pero bueno, una reunión como siempre muy amable. Siempre quedan proyectos de gestión porque nunca terminamos de hacer todo lo que se necesita, la ciudad también crece y necesita muchas nuevas cosas, así que bueno, un desafío para las gestiones que vienen, tanto municipal como la provincial, insisto en esta vinculación que hemos tenido siempre muy buena del gobierno de la provincia con nuestra ciudad, así que la verdad es que no tenemos duda de que estos proyectos que faltan realizar, bueno, se encaminarán en el gobierno que viene. Pero es esto, ¿no? Como que hacemos todo lo que podemos y aún así no alcanza, así que siempre hay que pensar en nuevos proyectos, nuevas obras, nuevas necesidades. Siempre muy positivo. No es de hoy, pero particularmente yo tengo que hablar de estos cuatro años porque son los cuatro años en los que he sido intendente y la verdad es que siempre hemos tenido respuesta del gobierno de la provincia. A veces la respuesta ha sido no, si no se ha podido, sinceramente, pero siempre la puerta abierta para la escucha y siempre los teléfonos abiertos, no solo con gobernación, también con los ministerios y tengo que decirlo porque los ministros también han sido muy abiertos a esa comunicación. Así que nada, tenemos un nivel de comunicación muy fluido, muy sincero y es fácil así construirlo.